La amarilla del hombre de instituto, bien por paleta en esto, eh No complicándose, así la viene metiendo Graal Arca de Graal, a correr se viene Basualdo, atención Se viene Almagro, buscando el primero, insiste Basualdo, espera Reynero Por dentro, centro que va, Barbosa Goool Goool Ve a Almagro, llegó Barbosa En el anticipo, durmió el fondo De la gloria, le hicieron muy bien de un lado El otro, los hombres de Almagro, finalmente Barbosa Apareciendo por atrás, anticipando A todos, marca el primero Empieza a ganar Almagro, en 19 Almagro, le está ganando instituto Por un tanto contra el 0 Pero el 50% del gol de Almagro Habíamos dicho que intentaban jugar los dos Por afuera ahora fue Basualdo, que paró Magistralmente esa pelota con el pecho Señores, eh, todo con el pecho Por más que el movimiento del brazo Engañe, el centro El anticipo de Barbosa Impresionante sobre Yavale, que se queda dormido El puntazo arriba Y Almagro, que se estaba Acomodando en el campo de juego Está ganando el partido Porque atacó por afuera Primer gol de Manuel Barbosa En este torneo Para el chaqueño De resistencia Con este resultado Si estaría igualando A instituto en la tabla Almagro El enojo Cae en el banco de instituto Pero además por lo Que significa Para este equipo de Almagro Después lo aguantó Es cierto Jugadores como Quiroz Pero La victoria Llegó el segundo En el final Lo va a ganar Almagro Nomás Pero por 2 a 0 Llegó Iglesias Para liquidar Para sentenciar 2 para Almagro 0 para la gloria Lo habíamos dicho Juan Hay que pensar también Cuando tenés que ir En búsqueda de Ganar el partido Para aguantarlo Y lo pensó mejor Almagro Porque lo aguantó Es cierto Esperó su momento Y en una definición Exquisita de Iglesias Que ingresó En el segundo tiempo También para aguantar El partido Con su cabeza Y con su técnica Define Que estos 3 puntos Se quedan en Villa Raffo Tremendo El festejo titulares Y suplentes Todos en la cancha Primer gol Para Adrián Iglesias En este torneo Y ya aquí Gestos de resignación En el banco de instituto Así lo viene metiendo Urfano Le quedó la pelota Para Costa Aquí se viene a Costa Hay una regla del fútbol Que siempre se cubre